Así evolucionaron las líneas de la cancha del fútbol. ¿Por qué se inventaron? Las líneas en las canchas de fútbol son una verdadera obra de arte. No importa dónde las veamos, en cuanto estamos frente a esas formas geométricas, sabemos que se tratará de fútbol y es que el diseño de las líneas en la cancha es tan identificable que casi como el balón mismo nos hace asociarnos con el deporte más bonito del mundo. Pero el diseño no siempre fue así y aquí te vamos a mostrar cómo evolucionaron las líneas de la cancha. La geometría de las canchas de fútbol existe desde 1863, aunque claro, en ese entonces las reglas no estaban tan claras. Y por supuesto, en el campo esto se notaba. Para comenzar no había ninguna línea en el campo, solo se trataba de un rectángulo de pasto con cuatro banderas, una en cada esquina para así delimitar la cancha y dos postes en la portería, sin travesaño. ¡Nada más! Si lo vemos ahora, la verdad es que parece insuficiente, pero en esa carencia de referencias causó bastantes problemas y nos da una pista de cómo el juego de fútbol aún estaba en pañales. Y aunque así se jugó por 30 años para 1891, Leifab o International Football Association Board decidió que las cosas iban a cambiar. Este rectángulo de pasto era demasiado ambiguo para la definición del deporte. Como les mencionamos, en 1891 se decidió que tenían que ponerse referencias en la cancha, trazar líneas de banda y meta, para que los límites de hasta dónde puede llegar el balón fueran claros, porque del antiguo modelo tenías que creer en la palabra del caballero que jugaba en el otro equipo, y uno que otros aventaba su mentirilla piadosa con tal de ganar. Pero ya no más. Además, el centro del campo se marca con un punto y se trazó el círculo de 9.15 metros alrededor de ese punto. Su función, para que en el momento de la reanudación del partido tras un gol, los jugadores se encuentren separados a mínimo 9.15 metros. Pero aunque ya había círculo central, las canchas eran bastante extrañas y diferentes. Se veían simplemente raras. Aunque eso sí, ya había travesaño en las porterías, ya había una línea que se llamaba la línea del disparo de la muerte, que luego se llamó línea penal, una línea recta que llegaba hasta las laterales y detrás de ella, una línea segmentada paralela que estaba a 5.5 metros del área penal. ¿Para qué? Pues para que los jugadores estuvieran detrás de esa línea a la hora del penal. Lo más raro era una especie de M circular alrededor de la portería, que se llamaba área de gol. Y esa era el área en la que el portero se podía mover durante la ejecución del penal y se incluyó la marcación de la curvatura de los tiros de esquina. Realmente este estilo de cancha no duró mucho tiempo, pues para 1902 se hicieron nuevas modificaciones, pues estas líneas confundían a la gente. Así que en una revisión de la regla se colocó el punto penal a 11 metros de distancia, así que ya no se necesitaba la línea enorme del disparo de la muerte. Con la desaparición de la línea se desapareció el área punteada que estaba detrás. Eso sí, la línea grande se transformó en lo que ahora conocemos como el área grande. Y claro, ahí se marca cuando es penal o no, una falta y la M circular se reemplazó por el área chica. 30 años después se inventó el semicírculo que está en el área grande con centro en el punto penal y para 1938 se agregaron las redes en las porterías, pues para que no se tuviera que parar el partido en lo que iban a buscar el valor. Eso sí, en los 70 se agregó un detalle que casi nadie nota, porque no es obligatorio. Unas pequeñas líneas de 9.15 metros de la esquina de la cancha que representan el área que no puede pasar un rival a la hora de cobrar un tiro de esquina. Eso sí, no todos lo hacen, pero sí es parte del diseño actual de la cancha. La cancha no fue diseñada por nadie en específico, sino por un comité del que no se esperaría tal obra de arte. Pues el diseño de la cancha es una pieza asombrosa de la cultura, porque es elegante, simple y precisa, pero a la vez muy compleja. De vez en cuando en la historia de este deporte se habla de cambiar las reglas, u otros detalles del fútbol, pero nadie habla nunca de cambiar la tan amada forma de nuestras canchas, pues hay algo en ellas que ya representan al más bello deporte del mundo.